¡Nuestro interés en David Murcia Guzmán había aparecido aquí! ¡David, David, la fuerza conmigo! Fuera del juzgado especializado en Bogotá, que lo procesa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¡Qué libertad para David! En esta oportunidad, queríamos saber por qué cientos de personas... Yo vengo del municipio de Tomaco, con regimiento de Llorente. La hormiga Putumayo. La obra de Caldas. De Villagarzón, Putumayo. Petalito, Huila. Siempre llegaban a acompañar. Lo queremos mucho al pueblo. Queríamos saber quién los traía hasta aquí. Ese es el presidente que necesitamos acá, es la persona que tiene corazón. ¿Quién financiaba todo esto? Es una información que tenemos que dejarla ahí al ladito porque no podemos dar nombre ni nada. Queríamos saber por qué le proferían tanta admiración. Fue un instrumento de Dios para mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¿Por qué tanta devoción? Después de Dios, la Virgen y todos los santos sigue David Murcia Guzmán. Todo esto nos llevó a David Murcia Guzmán, este hombre que dice tener 28 años de edad y cuya popularidad la envidiaría cualquier político. Cuando llegamos a la cárcel La Picota de Bogotá, estaba esperándonos en la dirección del penal, fuertemente escoltado, usando un chaleco antibalas aún adentro de una de las cárceles mejor custodiadas del país. ¿Por qué tienes que usar aquí mismo chaleco antibalas? Se tuvo también una amenaza. ¿De quién? Pues anónimos, anónimos que mandaron amenaza. ¿Para ti? Sí. Que estaban pagando 300 millones de pesos para que me mataran. ¿Por qué? Pues tengo al gobierno de enemigo, tengo al sector financiero, algunos medios de comunicación influenciados por los mismos que pagan los medios de comunicación, pagan la pauta publicitaria. Entonces digamos, pues tener esos tres... No, más bien al contrario, la gente que invirtió entiende que yo no le incumplí. O sea, si no hubiera sido por el cierre del gobierno, ahí estaríamos trabajando normalmente. Debido a las reglas del penal, David tuvo que cortarse el cabello. Sí, ese cabello que para él fue un sello personal, cuando algunos criticaban como un exitoso empresario, podía lucir así. Lo del estilo de uno ya es algo muy personal, por lo menos para mí el estilo del cabello largo. En el medio empresarial también. Quería decirle de una vez, sin palabras a la gente o a los empresarios que se reunían conmigo, yo soy diferente. La vida le ha dado un giro total a David, quien hace solamente unos meses vivía rodeado de autos lujosos y mujeres bellas. Ahora pasa sus horas en una celda del pabellón de alta seguridad, al lado de... Rojas, alias Rojas, Pablo Montoya. Sí, alias Rojas, el guerrillero que mató de un disparo en la frente a su jefe, el cabecilla de las FARC, Iván Ríos. Alias Rojas, el mismo que le cortó la mano derecha a Ríos como prueba para poder reclamar la recompensa de 5 millones de dólares, unos 11 mil millones de pesos que ofrecían por él. ¿De qué hablan? Pues hablamos mucho también de la vida, de cómo pasan esas clases de cosas, porque pues uno ya tiene que darse mucha moral, ¿no? Él me da moral a mí, yo le doy moral a él, porque a veces uno tiene su... se deprime. Bueno, no hay duda que David es un hombre carismático, seguro de sí mismo. La otra gran piedra en el zapato para este grupo financiero y de pronto para otros grupos económicos es que les descubrí el secreto, la fórmula de hacer grandes negocios. No nos digamos mentiras, David Murcia Guzmán es inteligente y se hagas porque ninguna persona común y corriente hubiera podido construir este esquema que según la fiscalía en los últimos años captó 4.7 billones con B de pesos de más de 300 mil personas. Entonces así fui colocando locales comerciales, le fui aumentando... Como es un hombre cuya elocuencia podemos envidiar muchos periodistas, no queríamos dejar pasar desapercibidas sus palabras. Al final de este reportaje ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. ¿Era esta una pirámide? ¿Es David Murcia Guzmán un genio? ¿O más bien un vivo que estafó a miles y miles de personas? No se vayan, que esto apenas comienza. En la cárcel de La Picota en Bogotá, David Murcia Guzmán nos contaba sobre su vida. ¿Cómo aparece DMG? Y DMG nació también desde el 95, comenzó como productora de televisión y también como agencia. Sí, Segunda Vida a los 16 años ya tenía montada una empresa de televisión, que solo pocos años en Santa Marta, había crecido considerablemente. Y de a poquito se fue montando una productora que llegó a tener 17 camarógrafos y dos salas de edición. Bueno, pongamos esto en perspectiva, un noticiero como CMI, el más antiguo y prestigioso de nuestro país, tiene en su operación diaria en Bogotá 12 camarógrafos. Y David dice que en Santa Marta, un mercado mucho más pequeño, tenía 17 camarógrafos. Y bueno, trabajaban conmigo, no sé, 30, 40 personas. Claro, lo de David no eran las noticias, sino las fiestas de 15, cumpleaños y congresos empresariales, entre otros. Hacíamos como una especie de reality, y eso era lo que le dábamos a la gente. De Santa Marta dice, deja todo por una desilusión amorosa y se va para Ibagué. Y terminé yo haciendo arepas, ayudándole a la de llora para que me diera desayuno, almuerzo, cena, la estadía. En Ibagué afirma se entera que su socio de Santa Marta le ha robado todo. Tiempo después, viaja a Pitalito, al sur de Luila. Terminé fue por enrolarme en hacer una empresa dedicada a ayudar a los más necesitados. Y posteriormente viaja a la hormiga Putumayo. De agosto del 2002 a principios del 2003, enero, febrero, yo ya tenía un grupo de 60 distribuidoras. ¿Qué distribuían? Productos naturales. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Vitaminas, goteros para, digamos, para mantenerse saludable o para el insomnio, en fin, o sea, diferentes productos naturales. Champús, jabones, todo eso. Si no han podido acabar con DMG es porque no somos pirámide. Y así, afirma, fue construyendo su emporio, DMG. En cada producto me quedaba realmente el 50, el 100% del valor del producto. Entonces así me fui apalancando, pero es un tema más de apalancamiento. Apalancamiento, una palabra que David usa mucho y que según el diccionario quiere decir la relación entre capital propio y crédito invertido en una operación financiera. Yo conseguía distribuidoras, vendedoras. Pero en fin, en esta oportunidad queríamos que David de la manera más básica nos explicara su negocio, teniendo en cuenta que lo han acusado de tener lo que se conoce como una pirámide. Si yo compraba una tarjeta de DMG por 10 millones, ¿cuántos puntos me dabas? Por eso. 10 millones. Digamos que en promoción tuviéramos 7 millones de puntos. Que son 7 millones de pesos. ¿A cuánto tiempo? Pueden ser exactamente puntos por publicidad, cada uno equivalente a un peso, pues obviamente son 7 millones de pesos. Si cada persona que compraba una tarjeta prepago firmaba un contrato de... Publicidad personalizada o freelance. O sea que se comprometía a hacerle publicidad a DMG. Yo le daba el beneficio de que se convirtiera también en posicionador de marca de DMG. Por hacer eso, le abonaban a su tarjeta los puntos prometidos. A los 6 meses me cargaban los puntos, entonces si yo no gastaba, a los 6 meses tenía 17 millones de pesos. Y tenía 7 millones en puntos. Un rendimiento de entre el 70 y el 150% cada 6 meses. En todo el país, DMG tenía 75 sedes. Yo tenía a cargo más de 5 mil personas. Pero de todas las sedes, solo en este lega outlet al norte de Bogotá, los promotores de marca, como se llamaban las personas que compraban las tarjetas, podían adquirir computadoras, televisores, vehículos y demás. ¿Qué porcentaje de las personas que compraban tarjetas las utilizaban en productos y servicios? Bueno, un porcentaje. Pues podría ser, o sea, yo tampoco manejaba esa área, pero digamos que más o menos un 60%. 60%. Una cifra muy diferente a la que tiene Melquisedec Torres, jefe de comunicaciones de la superintendencia de sociedades y es la encargada de la intervención y liquidación de DMG. Lo que encontró Super Sociedades en sus indagaciones desde comienzos del año 2008 es que más del 90% de la gente que iba a DMG no compraba nada. Se llevaba su tarjeta y esperaba los seis meses para que le entregaran la plata que había llevado más los rendimientos o beneficios que le habían ofrecido. Eso es falso. De todas maneras, eso es parte del proceso y allá donde lo vamos a demostrar. Sea cual sea el porcentaje, eso es importante para aclarar el siguiente punto. ¿Cómo obtenía ganancias DMG para pagar entre el 70% y el 150% para seis meses? Yo compraba de DMG 10 millones. ¿Cómo ponías tú estos 10 millones a hacer plata? Si la persona los consumía en productos y servicios, pues nosotros teníamos también una ganancia por cada producto o cada servicio que la gente consumía, ¿no? Perdón. ¿Televisores? Sí, todo. Nosotros ganábamos una… ¿En qué porcentajes más o menos? Nosotros ganábamos desde un 5, que era lo mínimo, de un producto o un servicio, hasta un 40, 50, había otros productos que bajaban hasta el 200%. ¿Cómo? Productos naturales. Después de esto, ¿de qué otra manera hacían ustedes plata con estos 10 millones de pesos? La otra manera era apalancándonos, abriendo más sedes, invirtiendo también de pronto en otras empresas como el canal Body Channel. Una vez más, aquí está la palabra apalancar. Bueno, tomemos el famoso Body Channel, el canal de televisión que creó David Murcia en octubre del 2006. A noviembre del año pasado, ¿cuánto generaba Body Channel? Body Channel generaba en publicidad y producción, no sé, estaban como en 500 millones, 500 millones de pesos. ¿Nesuales? Y con una proyección, sí, con una proyección más o menos de 2 mil millones de ingresos. El Body Channel no se veía en Colombia, pero según David Murcia Guzmán, estaba en sistemas de cable de otros países. Por lo menos en el canal Body Channel ya teníamos 10 millones de suscriptores, en más de 15 países. Allí ya nosotros habíamos hecho unos contratos. ¿Cuánto les pagaban a ustedes por suscriptor cada uno de esos sistemas de cable? Creo que eran 25 centavos de dólar por cada suscriptor. En el programa La Noche de Claudia Gurizati, David dijo... Se cobra por abonado, sí, entonces hablemos que una, que cada abonado, a cada cable operador le toca pagar un dólar, entonces son 10 millones de dólares. Pero ahora ha cambiado y dice que son 25 centavos de dólar. En todo caso pongamos sus palabras en perspectiva. Alfredo de Luque es presidente del gremio que agrupa a los cable operadores de Colombia. Podríamos decir que un canal está suficientemente posicionado en el mercado colombiano para cobrar 25 centavos de dólar, que me parece una cifra interesante, me parecería una cifra en la cual están incluyéndose contenidos de calidad, de trayectoria, de un programador de trayectoria. Aunque era hecho con muy buena calidad, esa trayectoria no la tenía el Body Channel, por consiguiente era poco probable que con solo dos años de funcionamiento le pudieran pagar 25 centavos por cada suscriptor. Pero bueno, ¿dónde está el dinero que recibía el Body Channel por sus operaciones fuera de Colombia? Allí se abren unas cuentas con unas sociedades offshore y ya, y se daba la representación de Body Channel en cada sitio, y allí montaba una oficina. ¿Ese dinero no se reintegraba a Colombia? ¿Se quedaba por fuera? Es que lo que se estaba por lo menos facturando de publicidad, se estaba facturando de acá en Colombia, ¿sí? Y los temas de producción también. ¿Y lo del dinero que recibían por cada abonado? Ese todavía no ha empezado a ingresar porque, como te digo, estamos haciendo apenas la promoción. Un canal no es tan fácil de que lo metan en un cable operador. Siempre tiene uno que esperarse, por lo menos un canal que confíen en él, en la estabilidad del canal por lo menos cinco años que lleva al aire. Nuestro canal apenas tenía dos años. ¿Al fin qué? ¿Si daba los 500 millones mensuales o no? En el momento del cierre que hizo el gobierno, todavía no estaba facturando por abonado, pero sí tenía ya las proyecciones para generar ingresos, ¿qué es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Si es lo mismo? No es lo mismo tener el dinero en efectivo, tenerlo ahí aquí. Sí, pero eso no es justificación para que un gobierno le cierre a un canal con una proyección de euros. No, no, eso ya está en los estrados judiciales. Pero bueno, prosigamos y tomemos el ejemplo de los 10 millones de pesos. Queríamos saber cómo DMG los hacía rendir para pagarle a los tarjetavientes, esos fabulosos rendimientos. De estos 10 millones de pesos, ¿cuánto iba a seguridad que tú tenías que pagar? Porque tú tenías unos gastos grandes de seguridad, porque como no tenías cómo entrar al sistema bancario tu dinero, te tocaba tener un gran esquema de seguridad para guardar el dinero que los tarjetavientes te confiaban, ¿cierto? Fuera de eso, tú tenías unos abogados y también tenías unas personas que te aconsejan en todo lo financiero. Me decías que tenías 5 mil personas a tu cargo, personas que trabajaban en DMG, ¿cierto? Fuera de eso tenías que hacer un lobby, contratar gente para que te ayude en el Congreso, en diferentes lugares, para tratar de que tu ejercicio y lo que tú estás llevando a cabo funcione. Pero fuera de todo eso, tú tenías que pagar entre un 70% y un 150%. Eso es muy difícil, David. Para, de la única manera, como uno, como un pequeño empresario en el caso mío, ve esto, es decir, aquí tuvo que haber dinero, o de otro lado, David, o que tú tenías que apoyarte con el dinero que entraba de los nuevos tarjetavientes. Por eso el gobierno está diciendo que DMG era una pirámide. En eso tienes toda la razón, pero resulta y pasa que a la final, ¿sí? O sea, si tú tienes una productora, ¿sí? Y también te calculas estos gastos, tú tienes que conseguir inversionistas. Pero mientras llegaban los inversionistas, ¿quién pagaba por todos los gastos que generaba la operación de DMG? ¿Qué? Arriendos, agua, luz, teléfono, papel higiénico, vehículos lujosos, etcétera. David admite que se apalancaba con el dinero de las nuevas personas que compraban tarjetas en DMG. Pero si tú me vas a decir que porque yo utilizaba el dinero de los tarjetavientes, ¿sí? Para apalancarme en esta clase, en el negocio, a futuro, ¿sí? A largo plazo también. Entonces, ¿es captación? No, ¿sí? Una cosa es apalancamiento, ¿sí? Y otra cosa es pirámide. Bueno, para eso buscamos la opinión de Mauricio Ramírez, publicista especializado en mercadeo quien ha sido profesor en varias universidades. Mauricio escuchó la entrevista. Es un modelo piramidal, es un modelo de multinivel, es un modelo de creación de ingresos a partir de la generación de ingresos de otros. Eso en el medio común, la fuerza de los forma como se está presentando y la forma como él lo presenta de apalancamiento se llama jineteo. El jineteo es que yo tomo tus ingresos para pagar las deudas que yo tengo con otros. Cuando me corresponde a pagar tu deuda, tengo que conseguir otra persona que me facilite el dinero para pagarte a ti, porque yo tengo una deuda contigo, ¿sí? Cuando me corresponde a pagarle a ese que me permitió pagarte a ti, tengo que conseguir otro que me genere el ingreso para pagarle. Pero Mauricio no fue el único experto independiente que consultamos. Bill Marlin y Manuel Superbill pertenecen a la empresa Navigan, con sede en Miami, Florida. Expertos en contabilidad forense. Muchos de los elementos que yo consideraría fraude en mi pericia se encuentran aquí. Y pienso que debido a la magnitud de la situación, la magnitud del caso y como se ha tratado también, es muy plausible que hayan muchos elementos de fraude, que a utilizar elementos como contabilidad forense y elementos investigativos salgan a flote también. Pero seamos justos. David dice que su negocio estaba proyectado a mediano y largo plazo. O sea, tú no me puedes exigir que ya tenía que tener rentabilidad inmediatamente, porque una empresa realmente con cinco años es muy joven, ¿sí? Entonces apenas nosotros teníamos tres años. No podemos quedarnos solamente en el pronóstico, Rafael, porque es que el pronóstico es, el papel aguanta todo y el pronóstico con tendencias puede ser muy halagador. Pero por otra parte, ¿qué pasa con los presupuestos de gastos y de costos? ¿Cómo se está invirtiendo la plata de los nuevos tarjetarientes? Porque la forma como esa plata se esté utilizando determinará que se la puedan devolver o no. Gastos y costos como las 5.000 personas que según David trabajaban en DMG. 5.000 empleados a salario mínimo y 495.000 pesos más carga prestacional. Estamos hablando de casi 743.000 pesos por empleado. Eso en 5.000 empleados estamos hablando de 3.700 millones de pesos. 3.700 millones mensuales solo en nómina. ¿Será que este mega outlet, que era el único negocio que realmente generaba ingresos, podía sostener la operación de DMG? Según estos expertos en fraude, solo aquellos que se arriesgan a invertir en negocios de oportunidad como el petróleo, en donde o se gana o se pierde, pueden tener retornos como los que prometía DMG. Sería, por ejemplo, un grupo de inversionistas que se la van a jugar si pueden encontrar o no. Por ejemplo, petróleo o algún tipo de riqueza natural en algún lugar donde no se ha encontrado antes. Es un riesgo altísimo, pero al mismo tiempo, si se encuentra, sí, se puede devolver el 100, 200 porcentajes de la inversión o más. Pero eso no es algo que usted puede sostener. Con un rumbo empresarial proyectado para más de 100 años. Siendo equitativos, dentro de la proyección de David Murcia Guzmán, estaba la valorización de la marca DMG, que según él estaba avaluada en... 21.000 millones de dólares. Sí, sí. 21.000 millones de dólares que pasados a pesos serían 50 billones con B de pesos. Eso podía pagar cerca de la mitad de la deuda externa de Colombia. ¿Quieren saber más? Bueno. No se van. En nuestro encuentro con David Murcia Guzmán en la cárcel La Picota de Bogotá, nos votó un dato que nos llamó mucho la atención. Su marca DMG. Según él, estaba valorada en... 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares. O sea, 50 billones con B de pesos. Y es que según él ya tenía 300.000 clientes fidelizados, que eran las personas que habían comprado las tarjetas de DMG, los que él llamaba posicionadores de marca. A los que DMG les pagaba entre el 70 y el 150 por ciento cada seis meses. Un cliente fidelizado puede costar de 5.000 dólares o puede costar 70.000 dólares. Le calculamos más o menos por 70.000 dólares cada cliente. La cifra sale de los 300.000 tarjetas de DMG por 70.000 dólares. Claro, si hubiera vendido DMG antes de la intervención del gobierno, cree que le hubieran dado. Por mal que nos hubiera ido en la valorización, nos hubieran puesto como unos 5 billones de dólares. 5.000 millones de dólares. O sea, unos 12 billones con B de pesos. ¿Qué dice el profesor Mauricio Ramírez, experto en mercadero? Rafa, los 70.000 dólares por cliente son una falacia. Porque en este negocio a cada cliente se le está pagando para que tome una decisión de compra. Él le está entregando una plata y por esa plata se le está pagando. O sea que no había fidelidad de marca porque DMG estaba pagando para que sus clientes estuvieran ahí. Pero además, según Bill Martin, este experto en la actividad forense... Tú no puedes valorizar en realidad un esquema como este y ponerle un valor de mercado. Son personas inversionistas, el dinero en realidad escapa. En un momento dado sale de la compañía, no es cuantificable, no ha sido en realidad invertido en bienes que sean factibles, simplemente se ha utilizado para pagar a inversionistas nuevos que llegan al esquema. Al final, ¿qué tienes? Tienes quizás una fracción de todas estas inversiones que se han hecho. Pero sigamos con David porque, aparte de todo, dice que iba a recibir mucho dinero. Porque DMG iba a llegar a la Bolsa de Valores de Nueva York. Pues nosotros no íbamos a necesitar el apalancamiento toda la vida de los tarjetas videntes. Ya llegaba a un punto, por lo menos en el 2009, que ya no necesitamos de los tarjetas videntes, no necesitamos de los saldos de las tarjetas que no consumía el cliente, sino ya nos podíamos apalancar con 10 billones de dólares que se podían recibir de la Bolsa de Valores por la marca y por el sistema de comercialización. ¿Le creen ustedes? Bueno, para nosotros era importante poner en perspectiva y tratar de analizar lo que dice David Murcia Guzmán de su trayectoria como empresario y también de cómo funcionaba su negocio. La decisión de si era una pirámide o si lavaba dinero o si se enriqueció ilícitamente es de los jueces. Mientras tanto, una reflexión. Yo creo que el problema va mucho más allá. El problema realmente está en el consumidor. Y es un problema de valores. Es un problema de conciencia. Y en general el negocio realmente es el consumidor el que toma la decisión de comprar o de dejarse comprar la conciencia porque finalmente es un problema de compra y venta de conciencia. Y se expresen los valores. Los valores que nosotros practicamos, que algunas personas practican, no son realmente valores, son antivalores. Y están en nuestra cultura como en muchas otras culturas. Valores de tipo facilista. Como a papaya puesta, papaya partida. Hermano, hágale. Porque la vida es del vivo y no del bobo. Porque las cosas no son del dueño, Rafa, sino del que las necesita. Porque es un juego de apostar. Hay quien se rellenta y de pronto que no me toque a mí. Porque de aquí a que pase, yo ya salvé lo mismo. Porque es un problema de individualismo. Del yo primero, del yo segundo, del yo tercero. Y si queda algo, yo no.